La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. Al parecer, el individuo es sospechoso de ingresar el 24 de marzo de este año en horas de la madrugada a una casa localizada en Barrio San Jorge, en Paso Canoas de Corredores, y sería sospechoso de sustraer una bicicleta. El requerido es de cabello corto de color negro, usaba una camiseta, un pantalón corto de tonalidad claro, y en apariencia tiene un tatuaje en su antebrazo izquierdo. Cualquier información que pueda brindar, recuerde los teléfonos 808-645 o WhatsApp 8800-0645. Todo esto del Centro de Información Confidencial de OIJ.